Seguimos en la parte final del programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación, las cuentas en Twitter, arroba efecto-bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Y estas, estas son las breves, en efecto, su dinero en español. Con un conjunto de novedades que permitirá a los estadounidenses saber si un billete de 100 dólares es valso, ya está en circulación una modalidad considerada de lujo. El billete modernizado presenta modificaciones importantes como un tintero que cambia de color, un cintillo de seguridad en tercera dimensión y más textura en el cuello de Benjamin Franklin. El nuevo billete de 100 dólares agrega parte de la declaración de independencia en lenta manuscrita, que se extiende desde el hombro derecho de Franklin hacia el lado derecho del documento. La Reserva Federal estimó en su presupuesto monetario la impresión de billetes de 100 dólares por un total de 2.5 millones de dólares. Así que pronto estos documentos estarán en las carteras de los estadounidenses. El editor en jefe de la revista Forbes adelantó que nuestro país tiene todas las posibilidades para hacer una potencia económica. Steve Forbes, que es además reconocido en el mundo de los negocios por editar la revista que de manera recurrente publica el listado de los hombres más acaudalados del planeta, anticipó este escenario. Además participó en el Foro México Potencia Mundial Económica, donde destacó que serán necesarias llevar a cabo las reformas estructurales, cuidar la fortaleza del peso e impulsar a quienes menos ganan para acceder a las clases medias. Consecuencias de nuestra vecindad con el vecino del norte. La semana terminó con movimientos erráticos en los mercados ante un supuesto que apunta a que en los Estados Unidos no habrá consenso legislativo sobre el presupuesto y el límite crediticio. La presunta falta de fondos en la Unión Americana presionó el tipo de cambio y consecuencia de ello es que el dólar rompió la barrera de los 13 pesos. Y lo mismo sucedió con los principales indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde la cautela fue la constante. Los estados de Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, además de Chiapas, entre otros, forman parte de la lista en donde existe un mayor porcentaje de mexicanos que se ganan el sustento en la informalidad. Es resultado del portal especializado en asuntos de negocios a regional. En el reporte sobre la economía informal destaca que más del 60% de la población se encuentra en la informalidad y existen estados del país en donde el trabajador percibe ingresos por debajo del salario mínimo, carece de prestaciones sociales y tampoco cuenta con otras prestaciones. El gobierno federal adelantó que el paquete presupuestal del próximo año será modificado para atender las emergencias derivadas de los fenómenos naturales. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anticipó en el Senado de la República que la vivienda de interés social estará libre del 16% de gravamen. No solo instituciones públicas deberán modificar sus planes en el último tramo de este 2013. Pues mira, la campaña lleva el nombre de Gente Extraordinaria, así es como se titula la campaña de este año. Avisoramos una campaña en donde toda la gente que apoya a Teletón y que ha apoyado nos ha dado muestras durante estos últimos 16 años justamente de eso, de ser gente extraordinaria, gente que hace un esfuerzo para acercarle ayuda a estos niños que atendemos en los diferentes centros de rehabilitación, en el próximo hospital infantil Teletón de Oncología que está por inaugurarse ya también. Entonces, apelar nuevamente a esa gente extraordinaria que, te repito, durante estos 16 años nos han demostrado los mejores rostros de México, los mejores gestos de generosidad de México y entonces con esa confianza, con esa alegría de poder volver a convocar como cada año a los medios de comunicación. Que cada vez son más. Que cada vez son más, 680 medios. Esta casa tribuna está sumada a esta campaña Teletón y, bueno, pues a los millones de mexicanos que, repito, de manera extraordinaria no nos han dejado ni un solo día de los últimos 16 años para poder llevar, repito, mucha esperanza, mucha confianza a estos niños que tanto lo merecen. ¿Las metas, los objetivos para esta campaña? Sí, bueno, pues evidentemente la meta económica, ¿no? La meta económica de cerca de 472 millones y medio de pesos va a ser muy importante. Sí, lógicamente el dinero es importante, lo necesitamos, pero también el estar unidos como país, el estar unidos en torno a una causa que, incluso te comento, es la principal objetivo de Teletón, ¿no? El unirnos como país, el unir a la gente y juntos demostrar, como nos hemos demostrado, que juntos podemos hacer grandes cosas, ¿no? Eventos como los que vemos hoy en día en los estados de Guerrero, de Michoacán, Tamaulipas, ante fenómenos meteorológicos que requieren la solidaridad de la gente. Sí. ¿Les implica a ustedes un reto mayúsculo para poder gestionar fondos? Bueno, sí, evidentemente, primero, bueno, pues nosotros como fundación también nos solidarizamos, ¿no? Sin más, este, el CRIT de Guerrero está en Acapulco, está en la zona Diamante, está en una zona, pues, afectada. Entonces, bueno, y digo, independientemente de eso, los centros de rehabilitación seguramente nos convertiremos, digo, seguramente porque estamos viviéndolo ahora, en Centro de Acopio, donde haremos hacer llegar los víveres, ¿representa un reto mayor? Pues sí, sí representa un reto mayor, pero te repito, la verdad es que nosotros estamos muy, muy tranquilos, sabemos que para la gente implicará un esfuerzo extra, pero repito, la campaña se llama Gente Extraordinaria porque en otras ocasiones que hemos vivido casos similares hemos apoyado nosotros y la gente nos ha continuado apoyando. Entonces, yo creo que México está formado justo de eso, ¿no? Repito, muy reiterativo a lo mejor, pero de casos extraordinarios de gente, ¿no? Entonces, estamos seguros que la ayuda para Acapulco y para los lugares que lo necesiten, para el Estado de Guerrero llegará e igualmente la ayuda para los niños del Teletón seguirá llegando, no tengo la menor duda. Y si usted no fue de los privilegiados que esta noche se pudo dar una escapada al concierto de Bon Jovi como este servidor, le compartimos esto. Muy buenas noches, le espero a la próxima. ¡Gracias!